Hola hola, aquí estamos con nuestro amigo Sebastián Rosas de Top 4 El regional Chile 2015, el último regional del año ¿Jugando con qué deck? Con Coco Original Bueno Sebastián, nos gustaría ver tu deck, cómo quedó y cómo lo conformaste Jugué 3 Star Destroyers Es un mono que da mucho juego, así que tiene que ir por 3 Pesas todo lo que cueste 2 forrunners Fue 2 Porque tenía que jugar un 2 Era jugar 3 o jugar un cazador Preferí jugar cazador para si me hacía el cabezazo con otro cosmos Y podía traer un cazador en vez de traer un slip rider O traer una boqueta Cazador, como le dije, es muy bueno Crea fichas todo el rato, me sirve mucho para tributar Triple slip rider Va si o si En el formato lo encuentro yo Para romper la zona péndulo en el primer match Contra Contra el Contra el Contra el Pepe O contra cualquier deck para sacarse el bag O cualquier cosa para hacer Durendal, Pleiades O hay slip rider O hay slip rider Rango 5 3 ¿Por qué 3? Jugué 3 porque encuentro que Es muy necesaria para jugarla Contra el Pepe Después del strike Ya que tenis que jugar con monos sueltos Para atacar Y entonces Como es la Que pega además Jugué con monos sueltos Pegáis Y No te tiran chimera techo No te tiran cibercord Además Es por lo mismo Para el Miro Un match Es una mona muy importante Aparte que podéis dar vueltas al duelo De hecho tuve una Una situación Que tuve que pagar Como 4 o 5 lucas con la mona En modo defensa Y di vueltas al duelo Contra un Péndulo Contra un Maichan Pepe Triple Funger No tiene explicación No El motor El motor del deck Un Straumann ¿Por qué uno y no el segundo? Jugué uno Porque No encuentro que está tan Un Starlet Ya que No jugaba muchas magias Para remover los monos No jugaba con el sarcófago Solo jugaba Lure Y Se debía mostrar el cómono Para traer un Darnestroy Y era algo que esté removido No encontré que Estaba necesario jugar los dos Ok Vamos con Hechizos Ahora con la trampa Bueno Doble Storming Para Para Magispecter Para todo Para todo Contra Magispecter Y el Mirro match Principalmente Tenía mucho miedo a Magispecter No me tolgó No me tolgó Para ninguno Esto lo había mostrado en el programa Pero Para eso ¿Verdad? Lo mismo Para Frenar las péndulos Barajar todo lo que salga O barajar Algún monos Hoy día Barajé muchos Peralins Y un par de Un par de péndulos Todos Y me dieron match Porque me dio todo el favor El Kindred De Main No, perdón Aquí tengo la duda ¿Por qué Main No Cyden? Porque Es un buen Hay Los des Que les duele mucho El Kindred No están jugando Muchos tifones Pepe no está jugando Muchos tifones Sino que está jugando Mouth Star Goblin Para cerrar la baraja Y Si no Aunque Le saliera tifón O sea Si no le sale tifón Van a perder igual Porque un fluke Un fluke importante Aparte Dejaba una máquina grande Y no podían sacárselo Por ejemplo ¿No te jugó en ningún momento en contra? Eh Si me jugó En un momento me jugó en contra Contra un Contra un Contra un Contra un Tela Que me tiró Crazy Boss Que tenía Keiser Collison Pero Tuve la suerte Tuve la suerte Y la reventé Y puede Estar un buen rato Y aguantando Ya igual Bien Warning Van a ganar las Pendulum Van a ganar Normal del Cosmo Ya que solo tiene una Normal De hecho Y van izquierda A mi la mejor trampa El formato Si la mejor De hecho es la que gana duelos Y la que para más de un turno De hecho con esta puedes dejarlo con Wicked Witch Y no se la van a sacar No Vamos por las Magias Ahora en las Magias Jugué un Galaxy Cyclone Principalmente porque puede caer al cementerio con razón A Lulean Porque jugaba mucho Claro No y aparte solo jugaban con Cosmo Town Los monos no Si, solo jugaban con Cosmo Town Perdón ¿Cuánto jugaban con este? Jugué... La verdad que también no sé No sé Pero creo que jugué 7 Jugué que son las 3 Wicked Caso 2 Y los... Los 3 Wicked Igual me gustaba mucho Yo creo que es una de las mejores Cosmo Para lo que toquen a Lulean Es muy buena en Cosmo Así que yo creo que... Bueno, ojalá estuviera 2 Pero no podría 2 Pero no está Bueno, ¿Qué cuesta 1? Un Terraforming Porque estaba en mi campo rápido Para hacer fuego De hecho muchas veces Partí con puras máquinas En el deck O sea Pura máquinas en la mano Y un Gran Cosmo Para acá Doble Tifón Lindo la Tifón Porque estaría jugando Doble Tifón en vez de... Solo... En vez de doble Galaxi Cyclone Y un Tifón Ya que... Ya que... Ya que... Si partía yo con Drom Pepe Me servía mucho más El Tifón Que un Galaxi Cyclone Ya que podía tirar solo A un Dragon Slayer A... O a la casa que se ven Me servía mucho más Triple Oscar No me dolía mucho Darle Luka Al... Al oponente Ya que el Cosmo Debe dar 1 TK De... Casi 20 Luka 20 Luka Y... No me dolía Necesitaba mucho Mucha veces Le necesitaba apurar la baraja Triple T Para buscar las pangas Tengo una duda ¿Por qué la tercera? Hay gente que juega 1, 2 Y en primera No he visto muchas 3 Mmm... ¿Es para directamente acelerar? Si... Para acelerar y para hacer la TK Ah, ya para la TK Si Para acelerar lo más rápido que sirve Ah, ya Ah, ya Para acelerar lo más rápido que sirve ¿Triple Rasonic? Ah, eso... No sé No tiene mucho aparte Ayuda a tener más... Más invocaciones en el deck Porque el deck solo tiene una Normal Y... Las cosas como el Medios y Tele Por razonamiento Y... Ayuda para... Para invocar Para... Para tener un poco el deck ¿Eso es lo que es? Y... 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 No, de hecho... Es muy buena Consulta, algo que cambiarías del Mendes? No me gustó mucho la... 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 Estornis Mioa Porque... Eh... La encontré muy lenta Y no me atacaba mucho Yo creo que debería estar porque todos tenían miedo a que podía... 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 Nadie traer más personaje Sí... Pero... En vez de esto yo podía... No sé... Podría jugar... O una Woodwich y un bottomless O un bottomless y un torrential Y me podría ser yo más porque era más rápido y quizás jugar esas dos ensayas De hecho... De hecho... De hecho... De hecho... De hecho... De hecho... Y también... De hecho... Se habría estado... Podría estar con Majestic Que fue el único... Match que perdí... Con el corazón Majestic Que tiene tres razonamientos... No cayó... Nada... Cayó... Y un... Y un...? Yo estaba recente... Y un Cazadov Y ahora... Y ahora vamos con... ¿Electrai? ¿Electrai? Sí... Los tokens... Los tokens de los... Los quería tokens... De los Cazadov Están buenas tokens Trip de... Cibercore Ah... de Cyder Ah, entonces ya dale, dale con el Cyber. Decidí jugar Fybercore en vez de Fyberdragón, ya que tenía función en el Semesterio, porque iban a caer contra Sony, o siempre te iba a tener un mono en el campo. Solo tuve un Mirror Match y no tuve la posibilidad de tirar y desocuparlo, porque me tiraba Majesticene al primer turno, así que con esto caí. Ya, de Cyborg. La fue de Cyborg porque no considero que sea muy buena en el formato actual, ya que había el Cosmodown que encadena monos del Cementerio y va a traer del deck, el My Inspector, que no son de Fybercore Efecto, y no sé, no me gusta, no me gusta la verdad. Pero estuvo bien en el Cyborg y se la tiraba varios decks random, pero también el Cyborg, el Tifon que faltaba, un Galaxy Sight. ¿En algún momento jugaste con todos los recursos para el Tifonear? No, normalmente sacaba los Tifones y ponía los Galaxy o sacaba... O al revés. O al revés. Pero lo hacía dependiendo de si partía yo o partía yo con él. La mejor magia continua que encuentro que se puede jugar en Cosmo que es... Keiser Collison. De acá hay una nave grande y un... Y el Keiser Collison y no se lo sacan para nada. Y el Triple Failure. Y el Triple Failure. Y el Triple Failure. Para sacarse todo lo que era... Los Blue Gays, que era lo que era el Pred Iron World o las magias o los péndulos. No, no. No, no. No, no... No, no, no. No, no. No, no, no. Para que no me quedaran los péndulos. ¿Te dio algún match de antes fue? Eh, me salió en un solo match. Contra... El José, le activé al Robo y me encadenó Typen. Pues no me sirvió nada. Muy bien. doble chivalo y para mi run era el único mi run que jugué, no tuve la posibilidad de jugarlo me salió, lo jugué, igual que el fiel corte pero me tiraron más de 10 en el primer turno y caí, explote el leg drive el keplan de repente lo dejaba parado con el corte montado osea con el corte montado en el kaiser collision y atacaba directo todo totalmente y no lo podían atar la parte me daba dolor un mao un caster vemos la raleza que está bonito Durandal Geyal Yaman Drakos Yaman 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 De todo el extra que mostraste jugaste algo particular Si Si faltan los dos elchimeras Ah bueno, los dos elchimeras de hecho Queda De hecho Creo que del extra que mostre A ver Habre tirado Yaman 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 Yaman